A bailar con la banda Pachuto Salte rebota si quieres a tu mamá Hágame una bulla si quieres a tu mamá Alza la mano si quieres a tu mamá Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya Tu madre, pasala bien De querer, de querer, tú la debes de querer De amar, de amar, tú la debes de amar La debes de querer, la debes de amar Madre, es lo más lindo que Dios nos va a dar La madre te aconseja, te mima, te cuida Hazle caso, ella te dio la vida Hazle caso si quiere aconsejar Pues en la calle algo puede pasarte Si ella está triste y se encuentra sola Deja la pandilla, deja la pistola Escúchame bien, escúchame bien Madre, solo hay un amigo, trátala bien Escúchame bien, escúchame bien Madre, solo hay un amigo, trátala bien Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya Tu madre, la tuya Tu madre, una bulla Dale amor, dale amor No seas para ella, acostia y dolor Recuerda que tu madre, mira, te vio crecer Ella te ha saciado, el hambre y la sed Abrázala fuerte, ella es tu mamá Grítalo fuerte, ella es tu mamá Que Dios esté con ella, que Dios la bendiga Para mí ha sido mi padre, mi madre, mi amiga Si estás en el hospital, si estás sin lidero Si estás en la cárcel, en las buenas y en las malas La que está contigo es tu madre Alza la mano si quieres a tu mamá Alza la mano si quieres a tu mamá Salta y rebota si quieres a tu mamá Háganme una bulla si quieres a tu mamá Alza la mano si quieres a tu mamá Tu madre, la tuya ¡Madre!